Este año las actividades de turismo han sido de las primeras en acabarse con lo de las bicis. El tema de quién puede coger las bicis, bueno, por edades, la pueden coger todas las edades, lo único que sí es más o menos de centímetro que mida unos 50, más o menos, para que llegue bien al hospedarle y pueda navegar con seguridad. Tenemos tres rutas programadas, que va a ser una en dirección como para la frontera, otra en dirección a la parte del HACIO, de la Red Natura 2000, y otra la vamos a hacer para la Almadraba. Depende de cómo esté el tiempo, vamos a hacer una u otra. Es imposible caerse, con mal tiempo, con olas, de ahí no te puede caer y no te mojas. Puedes ir vestido, con zapatos, que no hay problema.